Bueno amigos, acá llega la línea general a un diferencial. De ahí nos vamos a dos térmicas, una destinada para el circuito de mando y otra destinada para el circuito de potencia. Bueno, comenzamos. Vemos en el esquema que de la térmica Q1, la destinada para el circuito de mando, debemos ir al borne 95 del relé térmico. Acá vemos el borne 95. Ahora, del 96 del relé térmico, debemos ir al pulsador de pare. Del 96 nos vamos al pulsador de pare. Ahora, sacamos un cable del botón de pare. Y nos vamos al botón de marcha. También del botón de marcha vamos a pasar por el contacto auxiliar del contactor, normal y open, normalmente abierto, para poder hacer el automantenimiento. ¡Vamos! 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 Bueno, allí entré en el borne del contacto. Normalmente abierto, auxiliar del KM1, del contactor. Ahora tenemos que del borne del pulsador de marcha, debemos ir al borne A1 y al otro borne del contacto, normalmente abierto, de automantenimiento. Salimos del borne del pulsador de marcha y nos vamos a A1. ¿Sí? ¿Sí? El borne del contacto, normalmente abierto, de automantenimiento. ¿Sí? 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 Pulsador de marcha, a A1 y de acá al otro borne del contacto, normalmente abierto, de automantenimiento. Ahora debemos conectar el A2. con el otro borne de la térmica destinada para el circuito de mando. ¿Sí? Acá quedó conectado a A2. con el otro borne de la térmica destinada para el circuito de mando. Bueno, yo a los efectos de no hacer el video demasiado largo, realicé todas las conexiones sin terminales. Pero ustedes, si van a dejar este circuito en una instalación, deben utilizar terminales para realizar todas estas conexiones. Vamos a probar el circuito de mando. Presionamos el pulsador de marcha. El contactor entra. La corriente de la bobina de dicho contactor queda pasando a través de este contacto, normalmente abierto. Que al haber entrado, el contactor se cierra. Por eso es que por más que nosotros soltamos el pulsador de marcha, el contactor sigue activado. Porque la corriente queda pasando a través de este contacto y no a través del pulsador de marcha. Solamente pasa en el instante inicial donde presionamos. Damos pari. Cae el circuito. Vamos ahora con el circuito de potencia. Yo lo voy a hacer en bifásica, que es lo que tengo acá. En trifásica, como indica el esquema, sería muy parecido a lo que yo voy a hacer. Simplemente que en lugar de tener un interruptor bifásico, van a tener un interruptor trifásico. ¿Sí? Van a estar llegando tres fases al contactor, tres fases al motor. Eso en trifásica. Yo como no tengo trifásica, bueno, lo voy a hacer en bifásica. Es el mismo esquema, simplemente, que con una fase menos. Comenzamos. Esto acá representa la térmica. ¿Sí? Y de la térmica nos vamos a ir al contactor. ¿Sí? De la térmica al L1 del contactor. Del otro borne de la térmica. Al L2 del contactor. Y de la salida al relé térmico, vamos a ir al motor. El T1. ¿Sí? El T1 al motor. Y... T2 al motor. Acá tenemos el conductor de protección. La tierra. ¿Sí? Que en el esquema está representado acá. Conductor de protección. Amigos, ahora sí vamos a probar el circuito completo. Como lo hicimos rápido, a los efectos de no hacer demasiado largo el video. Verán que queda un despliegue de cables. En una instalación debemos de hacer estos tendidos prolijos. Damos marcha. El contactor entra y el motor arranca. Damos party. ¡Gracias! 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 Acá llega la línea general a un disyuntor diferencial y de ahí vamos a un interruptor magnetotérmico destinado para el circuito de mando. Comenzamos a cablear de la térmica destinada para el circuito de mando. Nos vamos a ir al 95 del relé térmico. Acá tenemos el borne 95 del relé térmico. Del 96 del relé térmico vamos a uno de los bornes del pulsador de pare. ¡Gracias! 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 Vamos a ir al pulsador del bloco. de marcha y a un contacto normal abierto del KM1 que va a servir para el automantenimiento de dicho contactor. Del pulsador de pare al pulsador de marcha. Y el otro cable al contacto auxiliar normal abierto que nos va a servir para el automantenimiento. Del pulsador de marcha vamos a sacar un cable que lo vamos a llevar al otro borne del contacto KM1 y acá vamos a dejar dos cables conectados para ir al 15 del temporizador y para ir al A1 del contactor KM1. Del pulsador de marcha. Al otro borne del contacto normal abierto de automantenimiento y dejamos dos cablecitos previstos. Con 1 vamos a ir al 15 del temporizador. Es este central acá. Y con el otro vamos a ir al A1 del KM1. A ver si ahí se aprecia. Del A1 del KM1 vamos a ir al A1 del temporizador. Vamos a ir al A1 del KM1. Vamos a ir al A1 del KM1. Del A1 del KM2. Usamos los contactos auxiliares. Usamos los contactos auxiliares. Colocamos en el KM2. del A1 del KM1. Del A1 del KM1. Del temporizador. A un normal cerrado. del KM2. A la bobina del KM3. A la bobina del KM1. A la bobina del KM1. A la bobina del KM3. A la bobina del KM3. Ahora vamos a ir del A15 del temporizador. A un contacto normal abierto del KM2. que va a servir para el automantenimiento de dicho contactor. A la bobina del KM3. Del KM3. Del KM3. Este central. A la bobina del KM3. el contacto normalmente abierto. que nos va a servir para el automantenimiento. Música. Música. Del otro borne. del contacto normal abierto vamos a sacar dos cables, uno para el 18 del temporizador y otro que va a ir a un contacto normal cerrado que va a estar en el contactor KM3. Vamos al 18 del temporizador. Colocamos contactos auxiliares en el KM3 y vamos a ir a un normal cerrado. Del normal cerrado del KM3 a la bobina del KM2. Al A1. Por último lo que vamos a hacer es conectar todos los bornes a dos de las bobinas al otro borne de la térmica. Vamos a la 2 del KM1. Dejamos otro cable previsto para seguir. Disculpen que me cuesta un poquito acá armar porque estoy con la cámara delante mía, pero entonces no le quiero pegar. Ahí llegamos a la 2 del temporizador. Dejamos otro cable previsto. Ahora a la 2 del contactor estrella. Dejamos ahí el otro cable. Y por último conectamos en el A2 del contactor destinado para triángulo. Estos dos contactos normal cerrado que se encuentran cruzados son a los efectos de que nunca pueda entrar el contactor de estrella y triángulo a la vez. Ya que si eso pasase, como podemos ver en el circuito de potencia, claramente se produciría un cortocircuito. También existe un dispositivo de seguridad mecánico que es como un balancín, entonces o entra un contactor o entra el otro. Cuando este circuito es armado en una instalación, todo el tendido debe ser hecho prolijo, además de usarse terminales. Yo no usé a los efectos de no hacer demasiado largo el video. Vamos a probar el circuito. Damos marcha. Entra el contactor principal y el de estrella. El motor enciende y el temporizador empieza a contar. La luz verde parpadea hasta que queda fija y entró el contactor de triángulo y el motor pasó a triángulo. A continuación les dejo el esquema de mando y el esquema de potencia que verán es muy sencillo. No van a tener problema en el armado. En el pequeño cuadro eléctrico llegamos con la línea general a un interruptor magnetotérmico general. Y de este vamos a un disyuntor diferencial. Luego salimos del disyuntor y vamos a otro interruptor magnetotérmico destinado para el circuito de mando. Acá tenemos el esquema de mando. Vamos a comenzar a cablear del interruptor magnetotérmico de uno de sus bornes. Vamos a ir al 95 del relé térmico. Al 95 del relé térmico. Del 96 de dicho relé térmico vamos a ir al pulsador de pare. Acá tenemos el pulsador de pare. Borne 96 del relé térmico. Borne 96 del relé térmico. Al contacto del pulsador de pare. Del pulsador de pare vamos a ir a uno de los pulsadores de marcha. S1 que es el de marcha en sentido horario. Y a un contacto normal abierto del KM1 que nos va a servir para el automantenimiento. Borne 96 del relé térmico. Borne 96 del relé térmico. Del de pare al de marcha S1. Borne 96 del relé térmico. Y a un contacto normal abierto del KM1 que nos va a servir para el automantenimiento. Borne 96 del relé térmico. Ahora del pulsador de marcha S1 vamos a alimentar el pulsador de marcha S2. Que nos va a quedar conveniente por un tema de proximidad. Bueno. Y de uno de los bornes del contacto normal abierto del KM1, este que tenemos acá, vamos a alimentar uno de los bornes del contacto normal abierto de automantenimiento del KM2, que también nos va a quedar conveniente por un tema de proximidad. Ahora, del otro borne del botón de marcha, vamos al otro borne del contacto normal abierto del KM1, del otro borne del S1, nos vamos a ir al otro borne del contacto normal abierto del KM1. Ahora vamos de acá a un contacto normal cerrado que tiene que estar en el KM2. Vamos. 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 A un contacto normal cerrado, NC normaliclox. Vamos. 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 Un contacto normal cerrado al A1 del KM1. A1 del KM1. Del pulsador de marcha S2 vamos a ir al otro borne del contacto normal abierto del KM2 y vamos a dejar un cable previsto para ir a este contacto normal cerrado. Dejamos acá otro cable previsto. A1 del KM1. Vamos. 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 Tenemos. Vamos. 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 Necesitamos A2 del KM1 con A2 del KM2 y con este cable vamos a ir al borne libre de la térmica. Como siempre les comento, si el circuito lo van a realizar en una instalación, es decir, no es una simple práctica, todos los tendidos deben ser realizados bien prolijos y empleando terminales. Yo a los efectos de no hacer el video demasiado extenso y no desperdiciar materiales, lo hago de esta forma. Vamos a probar el circuito, levantamos los interruptores, damos marcha en sentido horario, entra el KM1 y el motor gira en sentido horario. Paramos el motor y damos marcha en sentido antihorario, entra el KM2. Observamos en el esquema de mando que tenemos estos dos contactos cruzados. Eso es a los efectos de que no puedan entrar ambos contactores a la vez, ya que si eso ocurre, como claramente podemos ver en el esquema de potencia, tendríamos un corto entre dos de las fases. En este caso, entre el E1 y el E2. Si este contactor entra a la misma vez que este, y el KM1 a la misma vez que el KM2, tenemos un corto entre el E1 y el E2 en este caso. Vemos en la práctica que no es posible que ambos contactores entren a la vez. Hacemos entrar el KM1, pero el KM2 no entra. Eso es, como les comenté, por estos contactos cruzados. Hacemos entrar el KM2 y el KM1 no entra. El esquema de potencia, como pueden ver, es muy sencillo. Se los dejo al final del video para que puedan realizar las conexiones. La inversión de giro del motor se logra cambiando dos fases. En este caso, el E1 y el E2. El cambio de dos fases ya es suficiente para lograr la inversión de giro. Quiero mostrarles el funcionamiento de un arranque estrella triángulo con inversor de giro que armé rápidamente para esta demostración. Al final del video, les voy a dejar el esquema de mando y el esquema de potencia. Subimos el interruptor general, el disyuntor diferencial y la térmica destinada para el circuito de mando. Voy a comenzar dando marcha en sentido horario. Entra el contactor encargado del sentido horario y el de estrella. El temporizador comienza a contar y pasa a triángulo. En este momento, el motor estaría girando en sentido horario en configuración triángulo. Damos pare. Ahora vamos a probar la otra marcha en sentido antihorario. Damos marcha. Entra el contactor encargado del sentido antihorario y el motor arranca en configuración estrella. Pasado un tiempo, cambia a configuración triángulo. Ahora quiero mostrarles que si intento dar marcha en el otro sentido, no es posible. Eso se debe a la naturaleza del circuito. Existe un enclavamiento entre el contactor KM1 y el contactor KM2. A los efectos de que no entren ambos a la vez. No sea posible el ingreso de ambos contactores a la vez porque habría un cortocircuito. Recuerden que la inversión de giro se logra cambiando dos fases. Entonces, si entran ambos a la vez, como antes mencioné, habría un cortocircuito. Ahora quiero mostrarles que si presiono el botón de pare, se activa este temporizador y el KM5, evitando que pueda dar marcha nuevamente al motor. Eso es a los efectos de darle tiempo a que se detenga el eje a fin de evitar corrientes en contrasentido y el daño de los elementos de transmisión de fuerza. Repasamos todas las funciones juntas. Doy marcha en sentido horario. Entra el contactor encargado del sentido horario y el temporizador de estrella triángulo comienza a contar. El contactor de estrella entra, el motor gira en estrella y luego ahí pasó a triángulo. El motor queda a pleno régimen en triángulo. Si intento darle marcha en el otro sentido, no es posible. Paso por el pare. Se activa este temporizador y el KM5 no me permite dar marcha en ninguno de los dos sentidos para darle tiempo a que se detenga al motor. Y ahora sí puedo dar marcha en el otro sentido. Entra el contactor de giro antihorario. El motor arranca en estrella. El temporizador cuenta y pasa a triángulo. Doy pares. Se activa el temporizador. Que produce el retardo junto con el KM5. Y pasado un tiempo me permite nuevamente dar marcha en cualquiera de los dos sentidos. Existen varios tipos de arranques para motores eléctricos, tales como arranque directo, arranque estrella triángulo, par windy, arranque suave o soft starter y variador de frecuencia. El arranque directo se caracteriza por ser el que presenta el par más brusco de arranque y la corriente de pico de arranque más alta. En el estrella triángulo ya logramos reducir el par de arranque en un tercio con respecto al arranque directo. El arranque suave que es el que hoy nos convoca presenta como ventaja un par de arranque que no es brusco y una corriente de pico de arranque baja. Esto lo logra variando la tensión aplicada al motor mediante el uso de tiristores SCR. Los tiristores SCR conducen la corriente eléctrica en un solo sentido. Por lo que en corriente alterna se hace un arreglo de tiristores en antiparalelo por cada fase. La tensión aplicada al motor logra dosificarla mediante el control del ángulo de disparo de dichos tiristores. Quiero mostrarles un poquito cada perilla del soft starter. En esta perilla controlamos el tiempo de la rampa de aceleración del motor. Si comienza la aceleración del motor y llegado el tiempo que nosotros seleccionamos se cierran estos dos contactos puenteando los SCR y la corriente ya deja de pasar a través de ellos y pasa a través de este contacto. En esta perilla controlamos el tiempo de aceleración del motor. Y en esta otra perilla controlamos la tensión con la que comienza la rampa de aceleración. No podemos empezar en 0 voltios e ir subiendo 10, 15, 20, 30 voltios porque el motor quedaría inmóvil hasta cierto punto. No rotaría hasta cierta tensión. Por lo que debemos empezar al menos con el 40% de la tensión de la red. Entonces podemos regular entre el 40% de la tensión y el 100%. Esta regulación va a depender del tipo de carga que tenga ese motor. Quiero mostrarles un poquito el tema de los bornes, de los terminales. En el circuito de mando llegamos con RST, con las tres fases, hasta acá L1, L2, L3, previamente habiéndolas pasado por la protección, ya sea relé térmico o guardamotor. Y de acá nos vamos al motor. Tal cual como nos indica el esquema de conexiones. Este sería el relé térmico o guardamotor. Y de acá nos vamos al soft starter o arranque suave que sería este. Y del soft starter nos vamos al motor. A1, A2, alimentamos con fase. Y IN1, la entrada 1, nos va a dar el arranque del motor. Cuando acá llegue tensión, el motor va a arrancar y va a permanecer en marcha mientras esté recibiendo tensión en IN1. Una vez deje de recibir tensión en IN1, input 1, el motor se apaga. Y acá tenemos un contactor normally open, normalmente abierto, 13-14, que nos sirve para el automantenimiento del soft starter. Entonces, acá tenemos el esquema de conexiones. Cuando apretamos el pulsador S1, se energiza, se cierra el contacto 13-14 y queda automantenido a través del mismo. Hasta que apretemos el botón de parada, se abra el circuito y se apague el motor. Se sueltan ambos contactos y se apaga el motor. Pausa en el video para sacar el circuito de mando y de potencia de este soft starter, que es el 3RW3037-1BB14. Espero que les sea de utilidad a modo de introducción al tema soft starter. Comenten, compartan, suscríbanse al canal, así me ayudan a poder llegar a muchas más personas. Hasta el próximo video. Gracias.